Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, campeones? Seguimos en su curso de atención y servicio al cliente. Hoy vamos a ver qué es y para qué sirve la fidelización. Podemos decir o podemos resumir la palabra fidelización en una sola palabra, ¿Sí? Que es lealtad. Es decir, ¿Qué tan leal es mi cliente? ¿Qué tan leal son los clientes con nosotros, con nuestra empresa? ¿Sí? Ahora bien, hay un detalle muy importante hablando de fidelización y es que la satisfacción del cliente no siempre garantiza que el cliente permanezca leal a la empresa, no siempre garantiza que el cliente nos siga comprando. El hecho que el cliente salió contento, salió satisfecho, no significa que necesariamente va a tener que regresar, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fidelización estamos hablando de crear vínculos, vínculos duraderos para toda la vida, vínculos a largo plazo. Esa es realmente la fidelización, una lealtad a largo plazo a la empresa, ¿Ok? Y vamos a ver en este caso, pues, seis fases de la lealtad de los clientes. Bueno, la primera es el conocimiento, ¿Verdad? Es decir, el cliente descubre, descubre que estamos, que existimos, y comienza a ver, a buscarnos, ¿Verdad? Y es la número dos, porque comienza a buscarlo, es decir, comienza a ver quiénes somos, qué es lo que hacemos, aquí es donde entra la importancia de la parte de la comunicación, de aquí es donde entra importancia, la parte de lo que sucede antes del 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 evento de la venta, ¿Sí? Antes de la venta, ¿Sí? En la búsqueda de información, ¿Cómo están nuestras redes sociales? ¿Cómo aparecemos en Google? Tenemos Google, eh, my business, aparecemos, este, muy bien en la plataforma, o de qué manera nos encuentra el cliente, de qué manera nos busca el cliente, ¿Cómo está nuestra página web? Si es una página web nueva, o si es una página web confusa, porque hay muchas páginas complicadas, ¿Verdad? O que tarda mucho en cargar, todos esos detalles son importantes de verlo, eh, de ahí viene lo que es la compra, luego de la compra, eh, es decir, el cliente que adquiere el producto, luego está el uso del producto, es decir, le funcionó, no le funcionó, el producto, servicio, y luego la repetición, es decir, el cliente vuelve a comprar, vuelve a comprar, y por último, la recomendación, ¿Sí? Mientras más alto estamos en la escala, más fiel es nuestro cliente, ¿Sí? Es decir, cuando empieza con el conocimiento de la empresa, el awareness, el descubrimiento de la empresa, el negocio, ahí no es nada fiel, ¿Verdad? Ahí no tenemos nada que ver con fidelidad, está empezando a conocer, ¿Sí? Porque esto es la fidelización, es como una relación normal de, de persona, ¿Verdad? Empieza a conocer a la persona, y empieza, ¿Verdad? Aquella relación con esa persona, lo mismo sucede cliente, cliente, empresa, lo mismo sucede cliente negocio, empieza esa relación, lo empieza a conocer, luego prueba, y luego si le gustó, vuelve a probar, y luego comienza a recomendar, esa básicamente son las fases de un cliente, de la fidelización o la lealtad de un cliente. ¿Ok? Ahora bien, como decíamos que no todos los clientes satisfechos son leales, no necesariamente todo cliente satisfecho tiene que ser leal, eso es algo muy importante, ¿Ok? Hay tres conceptos que vemos aquí que es la fidelización, satisfacción y exclusividad, ¿Sí? Se parecen pero no son iguales. La fidelización y hablamos que es la lealtad, es la lealtad que tan leal es nuestro cliente, porque un cliente puede ser nada leal, poco leal, término medio leal, y muy leal, ¿Sí? Y cuando ya es muy leal, ya estamos hablando de exclusividad, es decir, le encanta y es exclusivo con nosotros, y esa es la idea que tenemos que tener en mente para poder ejecutar todos los planes de marketing, ventas y servicios al cliente. Esa es la meta, que tengamos la lealtad de nuestro cliente de esa manera, ¿Ok? De la misma forma, tener un cliente leal no significa que éste haya adoptado un compromiso de exclusividad en un marco, en nuestra marca y nuestro producto, ¿Sí? Es decir, tener un cliente leal no significa que sea exclusivo, no significa. Obviamente todo empieza con la satisfacción, si el cliente no está satisfecho de sus necesidades, no podemos hablar de desfidelización, menos de lealtad, mucho menos de exclusividad, ¿Ok? Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, ¿Qué busca, qué se busca con la fidelización de los clientes? Obviamente una relación a largo plazo, esa es la idea, a largo plazo. Y que ocurran dos cosas muy importantes, la reiteración y la promoción. Cuando hablamos de reiteración, es decir, que el cliente continúe comprando periódicamente, que se mantenga en un hábito, ¿Sí? Y cuando hablamos de promoción, es que estos mismos clientes satisfechos, contentos, felices y leales, nos recomienden a otros clientes, nos consigan a otros clientes. Eso es, ¿Y por qué es tan importante la reiteración en la promoción? Porque, número uno, nos permite tener un negocio bastante estable en el tiempo. Número dos, reduce los costos. ¿Por qué? Porque nos va a costar diez, quince, veinte veces menos mantener ese cliente que conseguir nuevos clientes. Es más, este nuevo cliente, ese cliente que mantenemos nos va a ayudar a conseguir nuevos clientes. Y esa es la idea. Ahora bien, importancia de la fidelización a los clientes. Bueno, las ventajas del factor de reiteración, como lo estábamos hablando, es mucho más barato conseguir, mantener a un cliente que conseguir un cliente nuevo. Mucho, mucho más barato. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas estadísticas bien interesantes sobre los factores de reiteración. Aquí hay algunas instituciones, como por ejemplo, Harvard Business School, el business.com, smite.io, etcétera, que sacan diferentes, este, lo que son porcentajes bien interesantes. Por ejemplo, Harvard dice, el aumento del cinco por ciento de la retención, retención de los clientes, supone el aumento de las ganancias que oscilan entre el veinticinco y el noventa y cinco por ciento de los clientes. ¿Qué estamos hablando ahí? Más dinero, más plata. Eso es lo que significa. Y así podemos ver, por ejemplo, smite.io, los clientes habituales, eh, general, el cuarenta, o generan el cuarenta por ciento de las ganancias de una empresa, ¿Sí? El costo de adquirir un cliente nuevo oscila entre cinco y veinticinco veces más que retener un cliente, un cliente, eh, nuevo, que retener un cliente, es decir, es más caro hacer un cliente nuevo que mantener el que ya está, que decirle al cliente, mire, cómprenos más, en otras palabras. ¿Ok? Vamos a ver, el peso de las recomendaciones y la promoción orgánica. Aquí es fundamental, cuando hablamos de promoción orgánica, hablamos aquella parte que el cliente mismo nos recomienda, ¿Sí? Eso es lo que es promoción orgánica, que no le estamos pagando a nadie ninguna comisión, ni ninguna cosa, el mismo cliente nos consigue otros clientes, eso es lo que es la promoción orgánica. Y eso es igualmente de importante. Podemos ver aquí las estadísticas también. Después de la primera compra, un usuario realiza tres recomendaciones, pero dicho número asciende a siete recomendaciones tras diez pedidos. Es decir, que mientras más nos compra, más contento está, más nos va a recomendar. ¿Sí? Dropbox, ¿Qué es lo que nos dice? Su estrategia de referidos le hizo pasar de cien mil usuarios a cuatro millones de usuarios en quince meses. El treinta y cinco por ciento de ellos llegaron a través de la recomendación, ¿Sí? Y el business community, que es lo que dice en Estados Unidos, el ochenta y dos por ciento de los compradores busca recomendaciones de los amigos y familiares antes de hacer un pedido. Es decir, que la recomendación orgánica es vital, vital para lo que es la estrategia de nuestro negocio. ¿Ok? En otras palabras, tenemos que buscar estrategias para que el cliente nos recomiende y continúe comprando toda la vida. Gracias.